Llegó el timer Renault Fogo GTA 1990. En el día de hoy, un ejemplar, creemos, único, unos 20.000 kilómetros, en un color tan representativo para la versión como era el gris, ya que los más memoriosos recordarán aquella publicidad de lanzamiento de la versión del Oso Polar, y que realmente fue impactante para lo que era el lanzamiento de la GTA ya por el año 1988. El ejemplar que le vamos a mostrar, como les dijimos, 20.000 kilómetros recorridos, un auto prácticamente nuevo, tapizaría de pana, recordemos que la variable podía ser pana a tercio pelada, o cuero, en este caso su dueño optó por este tapizado, o también era con lo que se encontraba en la agencia y no esperar la versión que no estaba. Es así que el auto, como les dijimos, a lo largo de todos estos años no se usó, solo se le reemplazaron los neumáticos por un tema de seguridad, pero el auxilio que tiene es el original sin rodar, y las cubiertas con las que vino el auto están guardadas en perfecto estado, pero obviamente envejecidas. La GTA, con todas sus variables que presentaba frente a su versión anterior, la GTX 2.2, y que hoy también está dentro de las más buscadas dentro de la gama Coupé Fuego. Renault Fuego GTA 1990, próximamente la verás en nuestro canal.